De cuáles son las medidas y esto, tengo que revisarlo, el abogado es el que tiene más información y tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política que les pueda dar. Por supuesto que ahorita tengo que ponerme en contacto no solamente con el equipo de los abogados que van a averiguar cuáles son las condiciones de mi liberación, sino también con los amigos, los compañeros de lucha para ver a qué corresponde a esto, entender el contexto en el que está. Yo quiero, todos los que han sido presos políticos, van a entender lo que les digo de que uno está realmente aislado. Y hace tres, cuatro días fue que me logré enterar en el mismo día que había salido Roberto Enríquez de la Embajada, que había iniciado un proceso en México y que ya había una reconversión monetaria, es decir, la verdad es que no tengo información de lo que está pasando. Freddy Guevara indultado por mí, por su presidente Freddy Guevara, soy tu presidente Freddy Guevara, te indulté y saliste de tu embajada feliz a ser política y ahora quiere ser candidato. Gracias a quién? A tu presidente Nicolás Maduro. Freddy Guevara, en uso de sus facultades constitucionales. Fredito.